¿Qué no daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo a esa niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre? Mientras yo deshojaba primavera por la calle mayor y por la plaza. ¿Qué no daría yo por escaparme? A un cine de verano donde alguien me diera el primer beso de amor. Dinero quieren dominarme a mí. Por el maldito, maldito dinero. Si la muerte ha de venirme. ¿Qué no daría yo por qué tanto discutiría? Ay, calla por Dios para mí. Oh, tú no ofendas más a mi madre. Ay, calla por Dios para mí. Que mira que si tú eres mi padre, ella es la que a mí me ha parido. Y no consiento que mi mamá traten aire. Ay, calla por Dios para mí. Ay, calla. Ay, calla.